El viernes 8 de marzo, mientras en todo el mundo se lanzaban a la calle las mujeres para celebrar sus conquistas y reivindicar sus libertades conseguidas, y mientras en este mismo lugar nos concentrábamos para recordar a las primeras mujeres trabajadoras de Alguilda, en otra parte del pueblo, una joven vecina sufría una brutal agresión sexual. Ante estos hechos, los vecinos y vecinas de Alguilda nos reunimos en esta concentración para, con una única voz y un grito unánime, apoyar a nuestra vecina y rechazar y mostrar nuestra más absoluta repulsa a estos comportamientos que nos avergüenzan como alveldenses y como sociedad en general. No podemos ni queremos permitir o tolerar este tipo de comportamientos. Queremos que nuestras hijas, hermanas, sobrinas, primas, nietas, vivan sin miedo, sin mirar atrás, vivan en libertad, un derecho fundamental que tanto nos ha costado conquistar. Ni un paso atrás. Si os parece, guardemos ahora un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.